Bueno, pues voy a hacer el concierto que venía haciendo en España en la gira. Un concierto de dos horas y cuarto, repasando todos los éxitos de mi carrera y, por supuesto, la mayoría de las canciones de este último disco. Llevo 10 músicos encima del escenario, llevo un trío de metales, saxo, trombón y trompeta, piano, batería, dos guitarras, coros, bajo y bajo. ¿Algo parecido a lo que has presentado en España? Sí, algo parecido a lo que he presentado en España, pero sin poder traer todo el show completo a nivel de estructura y demás. El primero porque no cabe en los sitios donde vamos a tocar, pero además porque creo que mi realidad aquí es otra y debo ir paso a paso y algún día llegará la posibilidad de hacer un show a nivel producción como los que hago en España. Todo lo que dimos se nos fue Soñé, soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender Que hacer con tus abrazos Ahora toca aprender No dejar de querer No dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy es cero Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar No dejar de querer 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 Gracias por ver el video.